Se va a regalzar mi hermano, se va a mover sus pies El gozo del Señor, mi fortaleza es Aleluya Levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra, el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo Cristo Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra, el gran yo soy Decláralo Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo 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 Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo Cristo Rey, vencedor Vamos a declarar que nuestro Dios es un Dios de poder Listo Todos hablamos, digamos Eres vencedor, Señor Vencedor, vencedor Dígalo Cristo Rey, vencedor Vencedor, vencedor Vencedor, vencedor Decláralo Cristo Rey, vencedor Vencedor Y vencedor Y vencedor Cristo Rey, vencedor Vencedor Vencedor, vencedor Y vencedor Y Cristo es vencedor Mi Dios es un Dios de poder Mi Dios es un Dios que siempre amé Amén, amén, amén Vamos hermano, dejáralo Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo Cristo Rey, vencedor